Bien, es un proyecto que nace en un grupo de docentes y de estudiantes del Colegio Sonido Gonzaga de Jauregui, que empezó el año pasado y que tiene que ver con empezar a digitalizar diferentes imágenes de archivos, filmaciones que están en los viejos formatos de cassette VHS, y que tienen que ver con diferentes momentos de la vida institucional de distintas localidades, porque hay cosas de Jauregui, Pro Nuevo, Cortines, también acá de la ciudad de Luján, y la idea es justamente digitalizar, que ya tenemos un buen material digitalizado, y empezar también a difundir ese patrimonio, digamos, de toda la comunidad. Si bien ya están trabajando desde hace bastante, ¿hicieron la presentación oficial? Sí, se hizo la presentación oficial estos días atrás, con la idea un poco de que sea un punto de lanzamiento y que también sirva como difusión, porque la idea es que cuanto más gente se entera del proyecto, por un lado más gente pueda acceder a ver estos videos, estos materiales, y también más gente puede acercarnos material, que es un poco la idea, la segunda parte de este proyecto. ¿Y cómo surgió este proyecto? Porque es una buena mirada a futuro. Sí, esto nace en realidad por un docente también del colegio, que formó parte de una experiencia televisiva a fines de la década del 80, en Pueblo Nuevo, y que, yo siempre digo, tuvo el acierto de haber guardado ese material que se produjo entre los años 87 y 90, 91. Y bueno, él tenía esos cassettes, y charlando nos propuso armar un proyecto institucional que tenga que ver con justamente procesar todo ese material, y con la idea siempre desde el inicio de poder difundirlo, que tenga acceso público. ¿Y qué pudieron recolectar hasta ahora, al menos lo más importante? Y de esa colección son unos 60 cassettes, más o menos 3 horas de duración, con un montón de coberturas en cada cassette. Puede haber, no sé, 10 coberturas por cassette. Y ahí hay, la verdad que hay de todo, hay mucho de vida institucional, de actividades de las diferentes instituciones de todas estas localidades, no sé, de escuelas, de fiestas de escuelas, actividades recreativas de clubes, entrevistas también a quienes en ese momento estaban a cargo de las instituciones, y también hay material político de entrevistas a políticos de la época, no sé, como Salaverdi, como Prince, bueno, todo ese universo de dirigentes políticos que formaban parte de los partidos en aquel entonces, entre otras muchas cosas que, incluso muchas que todavía no vimos, porque hemos pasado de ese material la mitad, más o menos, y estamos ahora procesando, digamos, recortando, cortando los diferentes fragmentos, como para también ordenar, porque ya solamente este material, nosotros calculamos que son cerca de 300 horas, que finalmente se van a digitalizar. Y la gente, el vecino que está escuchando, y que tiene material en VHS, se puede acercar para pasarlo a una etapa digital. Sí, sí, la idea es, lo vamos haciendo, ya nos han acercado o nos han comentado que tienen material, lo vamos haciendo de manera ordenada, porque este es un trabajo que se hace en tiempo real, o sea, hay que reproducir todo el material, capturarlo, y después, en todo caso, evitarlo, y no queremos tampoco acopiar material y no poder procesarlo, sobre todo porque es material que, si se malogra, no se recupera, y porque también entendemos que tiene un valor para cada persona que lo tiene. Pero, de todas formas, está la idea, y ya estamos haciendo algo de eso, y sí, se puede acercar al colegio, comunicarse con el colegio, y nosotros tomamos contacto para coordinar eso, de tratar de ser expeditivo en esto de poder, en dos o tres semanas, digitalizar y devolver el material. Y, obviamente, también citar a la persona o a la institución que colaboró con ese material.